Los turpeños residentes en Lima están despidiendo los carnavales con el Jatum Martes. Como se da cada año, se reunieron vestidos con sus trajes multicolores hechos de valleta al ritmo de la quena, la tinja y los cascabeles. Vamos a verlo. El Jatum Martes Carnaval es la fiesta más alegre para los turpeños. Esta celebración es especial porque no solo reúne el baile, sino la rica comida representada en la tradicional humita. La humita es la estrella, pero no es el único platillo a saborear. En esta festividad no faltan los apuestos Magtas y las hermosas Pashñas, quienes delitaron a todos con su gracia y voz. Los turpeños llegan de todos los distritos de Lima a entonar sus melodías al ritmo de la tinja y cascabeles. LUCEN SUS MEJORES TRAJES HECHOS DE VALLETA. Muchos andahuaylinos no podrán viajar a Turpo, pero disfrutan de este Jatum Martes Carnaval limeño. Color, música, danza y tradición son el sello indiscutible del Carnaval Turpo, que llega a su fin este año pocos días antes de Semana Santa. LUCEN SUS MEJORES TRAJES HECHOS DE VALLETA. LUCEN SUS MEJORES DE VALLETA. LUCEN SUS MEJORES TAPA DE VALLETA. LUCEN positive-es in lucida. LUCEN POR26acaksın UNFELETA. LUCEN. Gracias.